¡Ale! ¡Caña! ¡Ale! Como pueda que yo no voy más Yo trabajo en una mina Y como pueda Yo no voy más Porque ya estoy cansadito De tanto Su vida Ay Que yo no voy Más a la mina La mina La mina Madre de mi alma ¡Ale! 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 Yo vi una mujer llorar En la puerta De una mina Que yo he visto A una mujer llorar Con dos niños chiquetitos Lloraban por su papá Ahí Y se había muerto El promesito El promesito El promesito